La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. ¡Esta cacete! ¡Esta cacete! Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía bela. La vibe de este juego es increíble. Es bizarro, pero increíble. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí. Para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio. En este recorrimiento. Juntos. Lá, yo sigo. Lá, yo sigo. En este recorrido. que es un juego muy diferente, muy diferente de lo que normalmente traigo. Es decir, no tanto así, ¿no? Yo ya trajo video de juego de plataforma, o Game Over, etc. Es lógico que yo voy... Mano, creo que no tiene por qué yo no escolher la lapada más violenta que hay aquí, ¿no? Simplemente lo más bruto que hay. Es una espada, ¿no? Creo. Este es un juego que yo estaba con mucha vontade de jugar, ¿no vi a la hora de lanzar? Y sinceramente yo no ligo mucho. Si yo estoy con la voluntad de jugar algún game y con la voluntad de hacer un video de algún game, yo voy a hacer. Entonces, si ustedes gusten, si quieren dejar un like y compartir con alguien, ayuda bastante, ¿no? Porque es un juego muy diferente de lo que yo costumo traer, por más que traga bastante juegos diferentes. Inclusive por último, estoy batiendo recorde de traer juegos diferentes. Enfim... Yo gosto bastante de juegos de plataforma, pixel archer, etc. Só que es difícil algún me llamar atención, ¿sabes? O último que yo guste bastante fue Dead Cells. Dead Cells es daorísimo. Es una movimentación ensaboada, ¿eh? Logo el slide canceló aquí. Caraca. Voy a descrever. Entonces yo voy a jugar hasta cansar. Yo no sé si... Yo juego hasta zerar y hago un video zerando el de inicio al fin. Todo depende de la mi... ...vontade que for dando, ¿tá ligado? Deixar el bagulho más natural posible. Pero es un poquito a la enojeción. ¡Vá, nada menos! ¡Fá, nada menos! ¡Vá, nada menos! ¿De una vez vamos a matar más. ¿De una vez vamos a matar más de una zona? ¡Fá, nada menos! ¡Fá! ¡Fá! ¿De una vez vamos a matar más de este narcotráfico? ¡Fá! ¡Vá, nada más! ¡Que me van a matar más! ¡Pá, nada más! ¡Fá! ¡Fá! ¡Vá, que voy a matar más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No horizonte está montaña, só que na água está com um castelo, véi. Pô, o castelo é debaixo d'água, o castelo está em cima, o castelo está com magia para ficar invisível. O que que pode ser? Eu sei que é da hora. Mano, é muito bonito, véi. Muito bonita essa arte, cara. Nem sei onde eu estou indo, mas acho que eu estou indo um pouco mais longe do que deveria, né? Ah, tá, entendi. Você abre a alavanca aqui e ela vai fechando. Não movimentei isso mesmo. Ah, beleza. Eu morri por uma velha atacando um pássaro fantasma, simplesmente. Sai daí, só louco. Não, não me enxerguei. Eu tenho que dar uma explorada depois lá de novo. Tem várias áreas na real, né? Ah, eu já estou na... Ah, é. As áreas são bem interligadas. É interessante o jeito que funciona, assim. Ah, peguei a otra espada. Ah, entonces voy a ficar con las tres espadas, ¿no? Las están espalhadas por el camino, ahí se escolhe cuál que se quiere comenzar. Ahora va a dar para acceder a otras áreas. ¡Suscríbete al canal! Una ingrata y fría envoltura metálica. Vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo, aunque al cerrar los ojos en la noche íntima tras mis párpados, sigo muerto. ¡Bravo apenas! ¡Caraca! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes. Qué dulce el dolor cuando es el nuestro. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Aún duele su recuerdo. Fue un humilde matrimonio que, mutilado de esperanza por no poder engendrar descendencia, se encomendó, desesperado, al milagro. Un milagro cuya luz parecía haberse apagado en los corazones de todos nosotros. Pues habiendo dejado de iluminarnos durante tanto tiempo, la creímos extinta. El moribundo día declina ya a su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño. Seguimos a ambos hacia abajo. La ciudad ha bajado un poco. El agua va a más con todo el medio. No, no, no creo que va a más conllez. Pero es lo aunque más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!